Dejar un legado De generación en generación Y conservar la tradición Es tal vez el mayor regalo Que una mujer puede dejar A sus hijos Doña María del Carmen Fernández Una mujer de 90 años Ha enseñado a sus hijos A trabajar en torno al café Hoy su hija nos demuestra Que cada una de esas Palabras dejadas por su madre Han sido su mayor motivación Para conservar viva La tradición Nos encontramos aquí con la señora Margarita Mendoza En representación de Doña María del Carmen Fernández Que fue una de las personas Que hizo Llegar la muestra A la secretaría Y que ha quedado como Una de las 10 finalistas Hice lo posible Entonces recogí de unas matas Ahí ahí bonitas Entonces recogí el café Lo eché en agua Le saqué por encima La silla Lo babé Y lo secamos Entonces como hubo esa Que iban a ver una muestra De ese café Que saqué para 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 mostrar allá Me gustaría que nos contara Cómo hacen el proceso De cosecha Lo hacen ustedes mismas Cómo es todo ese proceso Cuando se puede Pues Contratamos un obrero Para la limpieza Cuando podemos Lo hacemos La mayoría nosotras Las dos Organizar eso De limpieza Del café Para la abonada Para Para la siembra También Por ahí contamos Con unos dos obreritos El resto Terminamos de sobrar Nosotras ¿Cuántos años Tiene su mamá? 90 años 90 años La mamá La mayoría Al tiempo Ha estado sola Ahorita ya tenemos Casi tres años De estar acompañándonos Porque Por motivo De que ya no podemos Dejarla mucho Sol Doña Carmen Cómo manejaba Antes la finca Con obreros Sí Nosotros la llevamos Y bueno Ellas echaban Sus obreritos Ellas cocinaban Sí Con obreritos Se desempeñaba Paliaba Por ahí En marzo Paliaba el café Mandaba paliaba Paliaba todo De maseca Y A finales En septiembre Se volvía A tener limpio Otra vez Felicitarlas A ustedes De verdad Que Es Es muy Motivador Ver Cómo Tres mujeres Hacen el empeño Y hacen todas Las labores Duras Y fuertes Que son Del campo ¿Verdad? Porque nosotros Hacemos aquí De hombres De mujeres Porque Le hacemos A lo que A lo que Toque Sí Lo único Que nos Acercamos Esa es la única Labor Que nos hace No sabemos Acercamos Así pesadas No Pero Si nos sacamos Tirar mucho Pues tiramos mucho La invitación A valorar A nuestros Productores Que son la base De la economía Del municipio De la economía Dajar者 Me